¡Suscríbete al canal! Más famosos de la Ciudad de México Y me atrevería a decir que de todo el país Aquí se venden más tacos de canasta Que en ningún otro lugar Cada rato hay una fila enorme que va avanzando Y aún así sigue llegando gente nueva Y pues nosotros ya también nos vamos a formar Para que no nos ganen el lugar Así que vamos a probar estos tacos de canasta A los especiales aquí en Madero Ya vamos llegando aquí a la fila Esta fila avanza muy rápido Pero como les digo es una fila interminable Porque como se van unos Van llegando otros Hoy en este video Y probablemente en un par más Discúlpenme por esta voz que traigo Pero la neta acabamos de terminar La gira metropolitana en la CDMX Dimos 10 shows seguidos Y pues ya terminé Como José José de Mimay Hasta la madre de borracho Sin voz y sin zapatos Llegué al cantón Pero ahorita ya nos reponemos Mimay con unos taquitos de canasta Esas son las canastas Que tienen ellos carnales No es la clásica canasta De mimbre Creo que es el material que hacen las demás Esta es una canasta de metal Mimay Es la característica de este lugar De los especiales La neta yo he probado un par de veces Están muy chidos Pero ya tenía varios años que no venía Y pues ya mejor me voy a meter Porque aquí ando platicando Y todos están metiéndome a la fila Mimay Pues Mimay Ahorita ya avanzamos un poquito aquí en la fila Llevamos aproximadamente unos 5 minutitos Pero cada vez se va siendo más larga Mira Mimay Hasta donde va ya el filón Mimay Y lo chido es que la tienen rápido Ahorita vamos a ver que tranza De que hay taquitos A como están Que tal está el sabor A platicar con la bandita Que nos dé su opinión De los taquitos Y si podemos platicar con alguien De aquí también Para pues Tengo un chingo de curiosidad No sé cuántos tacos venderán al día O por hora No sé Hay muchas dudas que tengo Pero cada vez que te vas acercando Voy a volviendo más rico Mimay Y ya se me está haciendo agua la boca Vamos para adentro Ya mi carnal llegó bien amable Y me dijo ¿Te puedo cambiar un pelón por una foto? Pues claro que sí Mimay Eso es todo Es todo lo bueno que me dice este pelón Porque el otro si me hubiera sacado más de onda Y llegamos aquí a la parte de los precios Aquí los tacos de canasta Los especiales Tienen de chucharrón De adobo a 9 pesos Chucharrón de salsa verde a 9 pesos Frijoles refritos a 9 Y de papa a 9 ¿Para qué han gastado tantas? Nada se hubieran puesto todos de a 9 Y ya aquí entendíamos Mimay Y las bebidas están de a 20 pechareques Y además tiene una promoción aquí Que 5 taquitos más un chesco Está a 65 pechareques Yo lo veo muy bien Mimay Pues por la zona ¿No? Sabemos que estamos aquí en un lugar Donde pues algunas cosas te las dan más caritas Y estos se siguen manteniendo Si no al precio más barato Pues sí tienen su certificado de humildad Mimay ¿No? La promoción la veo chida Pues 65 pechareques Creo que no queda muy bien Vamos a ver que tal están los taquitos padre Buenas mi carnalito Una promoción Oye Tengo una duda carnal Si me acaban esos tacos Y quiero volver a comprar ¿Me tengo que volver a formar O ya vengo aquí contigo? Uy eso es todo Ya me gané mi lugar padrino Aquí tenemos ya nuestras bichitas Es con las que nos atienden Me imagino que este es El color del chesco Y es el de los taquitos Buenas padrino Aquí está mi promocióncita ¿Surtidos? Surtidos Uno de cada uno Para probar de todo carnal Ah jale Muchas gracias carnalito Mira el planeta Los tacos se ven bien Bien llenotes padre Cada uno viene con su copia Mira mejor me voy a ir de aquí Porque estoy estorbando bien recio Mejor me voy a sentar Y ahorita seguimos platicando A mi voy por mi chesco A ver una fresquita A ver que tal Ah jale está con la ficha La destaba el padrino No hay nada hombre Esos que Estapa una caguama con luña Del pie mi carnal Habilidoso Y vamos a buscar un lugarcito aquí Y primero Donde echarle salsita Y todo lo demás Para complementar los tacos Mi mai Vemos que tenemos aquí Unas rajitas wey Aquí voy a poner un poco Porque casi no me laten Los de canasta con rajita Unos pepinillos wey Creo que vienen igual con chile Estos si los voy a aprovechar Para ver que tal saben Vamos a ver que pedo Y lo que si me voy a agasajar Es de salsita mi mai Una salsita que Aquí se alcanza a ver el aguacate Y se ve que si le echan harto aguacate padre Que no les duele la baixa Y vamos a echársela así todo Yo soy de los bien desesperados Que no le echa taco por taco mi mai Le echo así como va El cucharazo Como si estuviera echando un aplanado padre Vámonos Vean nada más Ya estamos acá Hasta el fondo mi mai Hasta el fondo del lugar Aquí veo que nadie los moleste Este Para la gente que Le gusta comer apartada De los demás como yo Que soy bien atascado mi mai Como bien feo Y me gusta ocultarme hasta acá O para los que vengan a comer Con su amante también Que no quieran que los topen Mira Ahí está Luego luego se ocultan Aquí ni quien los vaya a encontrar mi mai Aquí hay frijolito El hicharrón en adobo El de ¿Qué más había wey? Hicharrón de salsa verde mi mai De papa Ya mi favorito es el de papa De todos los de canasta Le voy a entrar con este Pero quiero que vean esto mi mai Viene con su copia Y lo acomodan como en forma De burrito mi mai Y eso obviamente Ya hace que esté Mucho más grande el taco Que se vea más frondoso Que esté más llenador Y pues creo que por 9 pesos Ahora si ya es un muy buen precio Lo que están dando aquí mi mai Le voy a entrar Disculpenme ustedes Yo voy a atascarme Y a probar primero Este taquito de De canasta de papa Bájale No mai Está bien bueno Vamos a echarle aquí Un poquito más de salsa Mi mai Un pepinillo A ver que tal sabe Con pepinillo Y para adentro Yo por eso me vengo A comer hasta el fondo Porque como re feo Como me he atascado mi mai Siempre que estoy comiendo Y veo los tres ojos De gente que nada Me está juzgando Miren ya está Hasta las orejas Traigo comida Yo cuando estoy bajoneando Me pierdo we Me olvido de todo Y me enfoco nada más En mi comidita padre El de papa la está muy bien Si me tengo que calificar Desde el 1 al 10 Para Para no darle luego Una calificación bien alta Le voy a dar su Su 7 Esperando que uno de los de acá Estén todavía más chingones Es un muy buen taco La alcita Se la recomiendo bastante Le pueden echar Harta salsa Porque no pica mucho we Y pues sigamos A ver con cual otro Nos encontramos Este de Creo que es de adobo Ahorita les digo A ver de que es Este adobo si me Me sorprendió Ese guiso Casi no se encuentra En los tacos de canasta we Y la neta Cuando lo llegan a vender No lo pido Pero hoy lo pedí Para probar de todo un poco Y No se ve chido Ahorita le vamos a echar Su rajita Las que venían con los pepinillos A ver que Que tranza La neta muy muy bien Muy buena En comparación con el otro Le voy a dar un punto más Que al de papa Este se lleva su 8 Muy bueno we La neta ¿Cuál tenemos aquí Este lado? El de frijol Un clásico Yo los de frijol Los acomodo Así de esta forma Helado Le echamos su Vamos a echarle más La cita que les parece Ya vi que aquí hay más salsa Mi mai Tu compa le encajoso Mi mai El que le dicen Que la salsa es gratis Y se forma dos veces Ese soy yo Mi mai Presente Así mira De esta forma Tan atascada Vamos a agarrar Nuestro Nuestro taquito Lo vamos a doblar De esta forma Como empanada Para adentro Muy bueno mi mai Y si esta Si esta la complementas Con las rajitas De los pepinos Sabe todavía más perrona Porque como les repito No pica tanto Pues yo creo que ya Desde ahorita Desde que estoy grabando Este video Ya le van a echar El triple de chile Para que no lleguen Otros encajosos Igual que yo mi mai La neta Mi mai Yo cuando voy a los tacos De canasta Siempre me empujo Unos 10 Luego hasta 12 Cuando voy con hambre Y ahorita Con esto Arden de 5 Creo que Voy a quedar lleno Igual voy a echar Un parcito más Nada más Cualquier cualquier Para completarnos Pero pues si Están bastante llenadores Están bastante chidos Llenadores Tengo los otros Ahora por probar Vamos a entrarle Este creo que es El de charro de salsa verde Si no me equivoco Creo que ni me dieron De charro de salsa verde Que caray Voy a tener que ir Por otros tres Para probarlo Ni modo Así será Ahí como pueden ver Miren aquí está el de adobo Que ya tengo aquí Un cagadero en mi plato Mi mai Pero aquí está El otro taquito Y prácticamente Aquí te puedo hacer Dos taquitos de uno Esa buena técnica Que usamos En los momentos de crisis Mi mai De hacerte dos taquitos De uno Aquí la pueden aplicar Sin broncas Que chulada mi mai Creo que ya llega La parte Del de charro En salsa verde Y creo que hasta ahorita Ha sido mi favorito Voy a ver si dice este mi mai Para no engañarles Para no mentirle a nadie Ustedes banditas El de charro En salsa verde Mi mai La neta Está otro pedo Bien bien rico Es un guiso Casi no se tiene Los de canasta Casi siempre Que te hagas El charro prensado Mi mai Pero este no mames Está bien sabroso El charro En salsa verde Voy a aprovechar Que ya hice pila Mi mai Que ya me formó Un buen rato Ahorita voy a ir Por otros dos de estos Como chingados Y por más salsa Obviamente Otro litrito de salsa Por la otra ronda No que Aquí estamos con el buen compita Marcos No dicen que eres el mero mero De los saquitos Aquí Tacos Reganaste a los especiales ¿Y cuánto tiempo tienes trabajando aquí En los especiales? Unos 20 años No mames 20 años ¿Y el lugar sabes cuántos años tiene? Aquí Aquí Igual llevamos con cerca de 20 años Aquí en el centro Entonces tú estás desde el inicio prácticamente Mi mai Sí Aquí empezamos ¿Y qué tal? ¿Qué tal están trabajando aquí Con tanta gente Y despachando tantos tacos Nos conocen ya mucha gente Y tú bien sabes que Lo bueno, bonito, barato Así es Esa es la principal Porque están ricos Están bien maras ¿Y sabes qué es lo que me gusta? Y sabrosos Sí, bien sabrosos Y que dejas que todos Todos echen ahí a la bandita Un chingo de salsa de aguacate De lechuga Ahorita nada Yo me preparé un taco Y me lo serví como si fueran tres Con todo lo que había Y oye carnal ¿Tienes una idea? ¿Aproximadamente cuántas canastas? ¿Cuánta gente despachas aquí? No Unas mil gentes No mames Si me imagínense Mil gentes aquí Y todo el día ¿De qué hora a qué hora están padrino? De nueve de la mañana A nueve de la noche Todos los días Nueve a nueve Aquí están ¿Y tú estás todos los días aquí mi carnal? Maderos 31 tacos De canasta de los especiales Aquí Maderos 71 tacos De canasta de los especiales Con mi carnal Que miren Ahorita ya en lo que Nos respondiste a poquitas preguntas Ya se te juntó aquí la banda mi mayor Aquí para que vean Cómo están despachando A cada rato mi carnal Entran unos Salen otros Pero eso sí Bien lo dijo mi compita Aquí lo bueno Bonito y barato Siempre se va a vender mi mayor ¿Tortidos? Pues mi mayor Sabemos que están en chinga Te dejamos que sigas en la chamba Pero muchas gracias Por tus palabras Y por atendernos Aquí lo esperamos todos los días A huevo Tacos de canasta Los especiales Los especiales compadre Ahorita que veníamos caminando Para la otra ronda Me di cuenta Que tenían todavía lechuguita Extra wey Yo la voy a aprovechar Y voy a comer todo Lo que me ofrezcan aquí Mi mai Pero Vamos por otros dos taquitos De chicharrón en salsa verde Que como les repito Fueron los que más me latieron A mi padrino Y pues lo mejor de todo Ya no tenemos que hacer fila De nada mi mai Ya entramos Ya nos ganamos Nuestro lugar Mi hermano Mi hermano Va a hacer dos De dos Y un refresco ¿Dos de dos? No Nada más dos taquitos Y un refresco Y mis mai Yo porque soy una hambriada Y saben como siempre Como con un peregrino guadalupano Cuando voy a grabar los videos Pero hoy Les voy a enseñar también Otro combo Que se puede hacer aquí Con certificado de humildad Yo pedí nada más Mi chesquito Y pedí dos taquitos Y ahorita vamos a ver Cómo nos echamos de todo Mi mai Aprovechamos al máximo Toda la barrita Que está ahí de complementos Y para que vean que también Con 38 pechareques Se pueden dar una buena Tragadona aquí En los especiales Mi mai Ahora sí vamos a pedirlos Dos taquitos Bien completos Padre ¿A poco no mis mai? Estos sin bronca Los puedes convertir En cuatro taquitos Y luego si le metes Ya tu lechuguita Tu rajita Tus pepinitos Tu harta salsa Ya se convierte En una orden completa Padre Léxico Ajá mi refresco O sea acá nada más Con la fichita ahí Así Ah perros Ahí sí necesita chalan mi mai Aquí andamos Mira padre Sí me salió el truco De mi mai Nada más que sé Que le hace rebotar Acá alguien sabroso Que escucha como plomazo Pero mira Mi canal sí le hace Reventar sabroso Vamos a echarle Todo a mis santitos Vamos allá al fondo A seguir comiendo Y a complementar Estos taquitos Mis mai Les voy a compartir Una técnica Que quizá A los dueños del lugar No les guste bastante Pero yo sí Si la de también Narizos Yo les recomendaría Que nada más Compran un taquito Un taquito Y le echan de todo Pinche ensaladona Aquí tienen su ensalada Completa mi mai Un chingo de lechuga Le ponen pepinos Zanahorias rajitas Y al lado todavía Tu guacamole Y con eso Mínimo Para unas 5 horas Dejarle Alarmas Ahí está esa técnica Que no soy el único Encajoso Con el guacamole Hasta el lado De otros platos Me estoy quedando corto Mi mai Ya no es que se lo echan Así como pastel Bien copeteado Que queda Pero Eso se viene Y si te lo están poniendo Ahí Tú tómalo Si te dan agarra Como me enseñaron Mi mai Si te dan agarra Si te quitan grita Así mi mai Ley de vida Ah no manches Soy un perro hambriado Mi mai Nada más veo Comida Comida vara Güey Nada más porque Estaban varas Me pichan otros dos Mi mai Pero yo ya ando La neta llenito Pero Ni modo de quedarles mal Bandita Ya por si me estoy quedando De ver con la voz Con esta voz Que traigo Más eriza De lo de costumbre Y ahora animo Que les quede De ver con la Poca cantidad de comida Que me puede echar Pero es una muy buena señal De que Están chidos Que ya estoy hasta La madre de lleno Y este chanocito En salsa verde Se me sigue haciendo La mera mamada Güey Está toda madre Güey Lechuguita Para que ya nos pese Tanto el taco ¿No? Para que esté más ligero Su lechuguita Ya va a dar último De mí Mi santo Ya Estoy hasta la madre De lleno Güey Estoy hasta la madre De lleno Y todavía me sigo Echando todo el guacamole Que me serví Eso sí No soy pendejo Es que El aguacate está caro Es un lujo Que pocas veces A la semana Nos podemos dar Y ahorita que está La grapa No Hay que encajarnos Güey Ay güey Ahorita un rato Vuelvo con ustedes Ay no mames Mis santos Ya quedé Atascadísimo Como acostumbro Salir de los videos De comida Ya no me cabe Ni un taco más Ni un pedazo De aguacate más Y ahora estoy viviendo El karma Estoy pagando El haber tragado tanto El haberme servido Tanto guacamolito Pero eso sí Ya lo bailado Que me lo quita Le tragamos bien Recio Bien barato Bien chido Ya saben Una nueva técnica Para andar aquí Comiendo por el centro Mi May Que la neta Que les repito Lugares como muy fresones Muy caros Aquí está la opción Tacos de cadastros Especiales Como dijo mi compa Buenos, bonitos y baratos A nueve pechereques Y también Me di cuenta de algo Güey Que dicen que te los dan A nueve pechereques Y el chesco a veinte Pero que tiene una promoción Que si te llevas cinco Y te llevas un chesco Son sesenta y cinco baros Y no es ninguna promoción Mi May Pues es lo mismo Para que no caigan O si quieren caer Pues ya su pedo También están igual de hambreados Que yo Y chingense los cinco Pero nada más Es cuestión de hacerle La suma Mi May Tráiganse su abaco Ahí vayan midiéndole Tráiganse su calculadora Científica Y es cuestión de que hagan cuentas Y es cuestión de que hagan cuentas Para que vean que El precio está barato Y ya necesitan promoción Mi May Así que nosotros Nos pasamos a retirar Les vamos a dejar el hashtag De este video Para que ustedes Sepan El bueno, bonito y barato ¿No mis santos? Hashtag bueno, bonito y barato Para que nosotros sepamos Que llegaron al final del video Que lo vieron completo Y con vuestro agradecimiento Nosotros les damos un corazón Sote mis condenados Nosotros pasamos a retirar Porque ya Ya no me cabe nada Hace la panza Ya se me está acabando la voz Pero aquí seguimos Como profesionales Frente a ustedes Nos vemos en la siguiente Mis May Cuídense un chingo Pero eso es siempre Sigan echando el certificado De humildad Mis May Cámara